Usando monedas. Normalmente no nos gusta traer muchas monedas en la bolsa, así que cuando podemos las cambiamos por monedas más grandes. 10 monedas de 1 peso se podrían cambiar por una moneda de 10. Ahora tenemos a 3 amigos que quieren cambiar sus monedas de 1 peso por la mayor cantidad de monedas de 10 pesos. ¿Cuántas monedas de cada tipo tendrán? Alberto tiene 43, podríamos cambiar 10 pesos por una moneda de 10. Otra moneda de 10 serían 20, una más serían 30, una más serían 40 y se quedaría con 3 pesos. Entonces, tiene 4 monedas de 10 y 3 monedas de 1 peso. Bernardo tiene 34, podría cambiar una moneda de 10 2 serían 20 pesos, por 3 serían 30 y se quedaría con 4 pesos. Tendría 3 monedas de 10 y 4 de pesos. Carlos tiene 61, podría cambiar una moneda de 10, 2 ya serían 20 pesos, otra más serían 30, otra sería 40, otra sería 50, otra serían 60 y se quedaría con 1 peso. Así que tendría 6 monedas de 10 y 1 moneda de 1 peso. Observa que todos tienen 7 monedas y sin embargo, tienen diferente cantidad de dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque no todas las monedas son del mismo valor y cada quien tiene diferente cantidad de monedas de 10. Entonces, veamos cómo se podrían cambiar las siguientes cantidades por monedas. En este caso, que tenemos 38 pesos, podríamos tener hasta 3 monedas de 10 pesos y 8 de 1 peso. 38 consiste de 3 decenas y 8 unidades. En el caso de 53, tendríamos 5 monedas de 10 pesos y 3 monedas de 1 peso. 53 tiene 5 decenas y 3 unidades. Y el 45 se podría formar con 4 monedas de 10 pesos y 5 de 1 peso. Y 45 está formado por 4 decenas y 5 unidades. Entonces, descompongamos los siguientes números en decenas y unidades. Tenemos 87, está formado por 8 decenas y 7 unidades. En este caso, tenemos 7 decenas y no unidades. El número que tendremos es 79. Y en este caso, tenemos el 83, que son 8 decenas y 3 unidades. Recuerda que siempre en dos números de dos cifras, como el 83, el primer dígito indica la cantidad de decenas que tienes y el segundo, la cantidad de unidades.